Palo de agua Por la mano de agua Hay mucho de cosas Venir a ver y poner a ver Todo fue un sueño Un sueño de los ricos Vamos a ver Cómo mire igual Para el amor Mire igual El último trato Que no se suele No puedes arreglar Después de usted perderte en tantas horas, en mis horas y todas eran dos. Al fin logré reconocer cuando un avión, sin amión, pasé en la luz de boca y fuimos dos. Viven los pájaros nocturnos, que vuelan ciegos sobre el mar. La noche entera es un espejo que me devuelve, que un sol detrás. Soy como un pájaro, un duro, que vuelve desde el más allá. Acomundirse con un cielo, que nunca más podré, que nunca más. Todo fue un sueño, un sueño que perdimos, como partimos nuestro ángelos y el mar. Un sueño que perdimos, como partimos, que los esperamos, cuando el reflejo cae. Después de perderte en tantas horas, tienes a otras que no hacen dos. Al fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós. La soledad nos devoró, que fuimos dos. Los pájaros nocturnos, que vuelan ciegos sobre el mar. La noche entera es un espejo que me devuelve, que un sol detrás. La noche entera es un espejo que me devuelve, que un sol detrás. Todo fue un sueño, un sueño que perdimos, como partimos los pájaros y el mar. Un sueño que perdimos, como partimos los pájaros y el mar. Un sueño que perdimos, como partimos los pájaros y el mar. Después de perderte en tantas horas, tienes a otras que no hacen dos. Al fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós. La soledad nos devoró, que fuimos dos. Solo un pájaro perdido, que vuelve desde el mar. Un sueño que me hizo. Y un sueño que va a ser más allá. A confundirse con un cielo que nunca más duré recuperar. Cae como un paro perdido, que iba de verte de más allá. a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar.